Tú sabes que nadie te pasa Si te pasa Vamos baby Dice que no me ama, que ahora me tiene odio Pero la llama y me responde Todavía lo hace conmigo I love you baby Dice que hoy todavía le duele si la ignoro Que voy a llevar otra a mi cama Terminamos siendo enemigos Dímelo al centro Me encontré la manera de negar un beso No, no, no Nos odiamos hasta mal, no ¿Quién entiende eso? Casi siempre discutimos sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta No estamos comiendo a vivo Quedamos que es la última vez Era la última vez Y lleva 25 en el último mes Estoy de nunca parar Y de darle replay Tiene más temporada que en la casa de papi Después de un drinky se pone nasty Yo soy el daddy y ella mi lassi Se pone wetty aunque no es sisi Y como Messi meterlo es bien fácil En la búsqueda perdí Por eso volví a ser aquí Lo mismo que pasa mami Quieres probar más de mí El día que te conocí Ese día te lo metí Hicimos un pacto sin ruptura Es que no tendrá fin Me encantando la manera de negar un beso Nos hallamos hasta mal, no No saldamos hasta mal, no No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que viene tu voz De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien en sello Te felicito que viene tu voz De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien en sello Te felicito que viene tu voz Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una más de tus anjos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que viene tu voz De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien en sello Te felicito que viene tu voz De eso no me cabe duda De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Tú después la apoyándote del volante Quemando el tranquilizante No te bloquees de las redes pa' que veas la otra en la mente Que se va a buscar Que la quiero volver a ver Y volverla a besar ¿Qué te pasa a buscar? Buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo Es que tu grito no me olvido Tengo risa el bello hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Tú eres una aventura Cuando te desnudo Tengo risa el bello hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudo La gana de tenerla ya no pude Tuve Ya se te lo cuando me detuve Sude En la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que viste la nube La bella queda nos domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola No hay formas de evitar La situación Donde siempre terminamos Sin ropa No te conformes Con un beso en la boca Según tú dices Yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservada el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudo Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mi te enamores Baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva Que todo se te devuelva De lo que me hiciste Si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saco la botella La que tú querías No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que conorrea Pagándome así Rata de dos patas Lo digo pa' quitar un ánimo al rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero Lo digas te quiero Mejor ser sincero Lo digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Igual lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Porque nuestro amor Lo dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Porque otra boca voy a besar Hoy tú te vienes conmigo Y quizás mañana cuando te vayas Por la mañana no digas nada O quizás lo note en tu mirada Tú ya no busques más excusas Si ese bobo a ti te gusta Dame a mí la parte tuya Ya no te quedes confusa Eh Ahora hay otro en tu vida Que cubro tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida Que cubro tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor Lo dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Porque otra boca voy a besar Yo estoy mejor aquí con la mía Vamos de noche y volvemos de día Hasta que salga el sol ¿Quién lo diría? Viste, te fuiste y sale todavía ¿Qué ironía? ¿Qué disfrutaría? Ven a quien quiera mi cama vacía No creas que no vi tu llamada perdida Pero estoy muy busy viviendo mi vida Sorry Porque nuestro amor Lo dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Porque otra boca voy a besar La chora es fina pero le gustan mafiosos Si estás con alguien es porque es muy poderoso No le gustan los gangsters falsos Está muy dura pa' tener atrasos Mil sellos cargas en el pasaporte Tan chimba que ya no hay quien la soporte Tiene su ganga, tiene su corte Y la respetan to' y to' de sura norte Ah, ay, mamá, shigidi Ah, na kufa hoy, wikidi Ah, ay, mamá, shigidi Ponky, fire, moto, liquidy Ay, a tu en de tetema Oh, mamá tetema ¿Qué problema me vae? Oh, mamá tetema Me mata la curiosidad Oh, mamá tetema Debe lo que tiene allá atrás Oh, mamá tetema Un choque de electricidad Oh, mamá tetema Tipo a tipo a tetema Oh, mamá tetema Ay, a tu en de tetema Oh, mamá tetema Tete ma, tani kama umepigwa shoti Tete ma, kipe miganisho ya roboti Tete ma, ukutani hadi kwenye kochi Tete ma, kwenye giza mamashika tochi Kaka kaka kwenye gaga Oh, mamá Nakapandisi zabukov Oh, mamá Nakapandisha boda boda Oh, mamá Nakichoka kuchu mambo Oh, mamá Ey, ma, que rica está Segura de hoy no va a pasar Ey, ma, si sigue hace Hoy te la exploto Lick with me Ay, a tu en de tetema Oh, mamá tetema Que problema me va, me mata la curiosidad De ver lo que tengo allá atrás Un choque de electricidad Tengo a ti pa' que te mato Hay atenderte te mato Yo cachini te te mato Por un minuto desaparecí Y en un ratito tú estabas ahí Yo vine pa' darle hasta abajo pa' mí No pensaré en él, mucho menos en aquel Y yo sé que busco Pero te estoy buscando Me miré yo mirando Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Ven, prueba, muérdeme Que yo te digo hasta cuándo Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Te gusta, quédate Que yo te digo hasta cuándo Hasta cuándo, cuándo Tranquila, no me mide el tiempo Perrea y gozate lo que tienes talento Si tú fueras una mentira Contigo yo miento Y si fuera cristiana Yo viviera en el templo Como hace Así como hace Tengo a robarte todas las bases Nena Así como suena Me gusta, reina como Selena Ahora finca te báilame Con tus tacos altos Más peligrosa que el impacto De un rifle de asalto Más como lo canto Tú eres un encanto El pantalocito bajo en la cintura levanto Ahora finca te báilame con tus tacos altos Más peligrosa que el impacto De un rifle de asalto Más como lo canto Tú eres un encanto Dominique y calla el pato a mi es la del encanto Santo, sálvame Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Ven, prueba, vuélveme Que yo te digo hasta cuando Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Te gusta, quédate Que yo te digo hasta cuando Hasta cuando, cuando Hasta cuando Cuando ¿Qué tú me tienes perreando? Que yo te digo hasta cuando El narito para shine You said you hated the ocean But you're surfing now I said I love you for life But I just sold our house We were kids at the start I guess we're grownups now Couldn't ever imagine even having doubts But not everything works out, no Now I'm out dancing with strangers You could be casually dating Damn, it's all changing so fast Hacia la vida, sí Yeah, that's just life, baby Yeah, love came around and it knocked me down But I'm back on my feet Hacia la vida, sí Yeah, that's just life, baby I was barely standing, but now I'm dancing He's all over me Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba 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 Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba Hacia la vida Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba 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 Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba It's been a hell of a year, thank God we made it ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pongas en el azúcar, mi gente! ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! ¡Ajá! ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! Te sigue bailando I still love it, I see And that's just life, baby Yeah, I came around and it knocked me down But I'm back on my feet I still love it, I see And that's just life, baby I was better standing But now I'm dancing She's all over me Dime ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6M y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer? Pero hoy te doy puesta pa'l Gino, para el vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Usiste hasta aliando a hablar romántico Te pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero liar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que tú me estás aquí Odiando con el combo lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta, pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Perreito lento y adentro terminar Si no falta que te decidas pa' irte a buscar Perreito lento y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté No todas las sustancias son más que las tres Dime, ¿qué puta fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Mami, eso de ser tu amigo Y yo no va, no va Puedo aparentarla pero no me da No me da Por cuánto tiempo más Ese cabrón lo vas a aguantar Ahí viene el coro Pero cuando lo veo contigo Quiero ser él Porque sigues con ese pendejo Él no es tu dueño que no te mande Sigues ahí por ese reflejo Pero tu culo le quedó grande Él es un niño y no es un hombre Esa sonrisa una lágrima esconde Porque él será el que rompe los platos Pero yo soy el que te responde Y yo no soy maleante como antes Pero si se pone bruto que se aguante Y si un avión me vuelve y te controla Voy pa' la calle con tu y la pistola Por cuánto tiempo más Ese cabrón lo vas a aguantar Ahí viene con los ojos rojos Otra vez Y no es por qué esté fumando Yo sé que es por él Sé que es irónico lo odio Por tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo Quiero ser él Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Están cerca de ti Pa' atrás y eso es malo Pa' atrás y eso es malo Keep coming and I'm fucking you right You're my me, I'm all Another chance for me to be you is yours And I know that it's me When I ain't a two-poly like that Cause you never promised tomorrow You give me your life but it's borrowed Lay you down, never get off your best Only wanna get to it like that How you coming and going is high low You rub on my body but I know Uh, 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 malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Están cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Te cuento pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertar en otra cama que no sea la mía Me importa un bicho, mi ex, si es tremenda porquería Pero que para mí le pasa a este cabrón Hoy yo quiero coger una locara Coger una locara Guay al porto a la disco Guay al porto a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chucky Cara linda, a veces media putty Tu gato te dejó hacerle la disco ¿Qué? Cabrón, qué rookie Fuente en cuatro, maneja la nalga Se vio el gistro debajo de la falda En sacármelo no se tarda Siempre es dulce, nunca se ve amarga Motolubio, prefiero estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre estoy loco, mando en la cartera De la hija putra fue la primera, yeah, yeah Hoy yo me escapo Y me invento un plan como el Chapo Ella quiere amarrarse un casco De Carolina a un bellaco nato Yo que falle duroso Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Wow, baby Hoy yo quiero coger una locuera Coger una locuera Guay al porto a la disco Guay al porto a la disco Guay al porto a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Guay al porto a la disco Guay al porto a la disco Vamos a tirarme un selfie Say cheese Ey, que sonríen las que ya les metí En un VIP Un VIP Ey, saluden adictiva Vamos a tirarme un selfie Say cheese Que sonríen las que ya se pidieron de mí Me gustan mucho las Gabriela La Patricia La Nicole La Sofía Mi primera novia en Kindle María Y mi primer amor Se llamaba Talía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y la TPR que toita son mía Una dominicana que jugaba bombón Jugaba, jugaba bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que vuelven Con mi corazón Quise ir a mudarme Con todas por una mansión El día que me casé Te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Ey Pero no hay boda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó 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 No me la vas a usar, tengo una punto 40 Y una gata pa' perrear, que con ese culo en lo oscuro te revienta Güey anda, cansa, mini, tú estás abusando Ve y aquí anda, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal, si te quedé de pelo Por ahí comentan, que mal me quieren Ver envidiosos donde están, que no se dejan ver No me la hagamos ser, no me la hagamos ser No me la hagamos ser, no me la hagamos ser Tengo una punto 40, no me la hagamos ser Tengo una punto 40, no me la hagamos ser Yo de nadie nunca me voy a dejar, esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente No me la hagamos ser, ella no miente No me ojen, si estoy con ella, tengo la más bella Yo si puedo que lo borren, si la tocan a ella, yo mato por ella Tu barrito Quiero darte un fall en la silla, ponle rodillas Y olvídate, voy a vertillarte con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien pilla, chispete Le gustan los billetes, y en un día fueron cinco veces Le curé la garganta y no fue con los teces, ella se lo merece Porque esto es sabrosa, cruyente, como tan pura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Juntos con los robos Tengo una punto 40, es hora de moverse papi Tengo una punto 40, es hora de moverse Esto es uno de esos días, que me siento solo en casa Yo aquí triste porque te vi en el editorial Subiré un perditorio, y te escribiré en el WhatsApp Súper triste verte con otro en Instagram Esto es uno de esos días, que no todo sale bien Yo aquí triste y tú perdiendo el tiempo con él Ya aquí estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Ya aquí estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Es una pesadilla, pero estando despierto Sin ti yo estoy triste, y contigo contento El tiempo pasa lento, quizá no era el momento Pura poesía, por la noche te dedicaría Hasta una carta para ti te escribiría El sonido de tu voz, es mi favorita melodía Si fuera por mí la escucho día a día Tengo la mente llena, pero mi alma está vacía Te fuiste con otro, que como yo nunca te amaría Por más que tengas todo el dinero, la alcancía No puedo comprar tu compañía Tú eso me saben a miel, yo quiero tocarte la piel Quiero que tú seas mi mujer, no quiero que la vayamos a vender Mi amor sincero te puedo ofrecer Miremos juntitos el atardecer en la playa a caminar Solo déjate llevar Ya que estoy, justo solo, pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todos Pensando en cómo lo perdimos todos Ya que estoy, justo solo, pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todos Pensando en cómo lo perdimos todos Pensando en cómo lo perdimos todos Ya que estoy, sin estado Pensando en cómo lo perdimos todos Pensando en cómo lo perdimos todos Pensando en cómo lo perdimos todos Besándome otra vez Besándome otra vez Besame, besame, besame Besame otra vez Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besa, besa, besame un poquito Besa, 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 besa Besame otro ratito Besame otro ratito Pequena A veces Cuando tú me besas Me siento en el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto, de ese rico sueño, que me dan tus besos, suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suavemente Bésame, es la cosa, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez Bésame suavecito, simple y sin calma, dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca cabe, dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suavemente Bésame, es la cosa, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez Suave, los labios tienen, suave, ese secreto, suave, lo beso y beso, suave, y no lo encuentro, suave Un beso suave, suave, es lo que anhelo, suave, un beso tuyo, suave, es lo que quiero, suave Suave, yo me pregunto, suave, tienes tus besos, suave, trato de escaparme, suave, y me siento preso Suave, besa, besa, besame un poquito, suave, besa, 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 besame otro ratito Suave, besa, 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 besa Suavemente, tiernamente, cariñosamente, dulcemente. Pésame mucho, sin prisa y con calma, dando besos hondo que no te vea la alma. Acércate, acércate, no tengas miedo, solamente yo te digo una cosa quiero. Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias, tus números logré, no sé pa' qué, si me lo sé en memoria. Me hiciste daño, y así te extraño, y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide. Quiero que me quieras, no, éramos tres, era una relación de dos, no te perdono, pidele perdón a Dios. Dije que te olvidé, y la verdad es que yo, yo ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide. Escucha. Can't avoid it, can't escape my love, cause it's yours, even if you walk out the door, it'll chase you, love. Ni me queda su olor, agotado, agitado, sin voz, es la muestra que yo por tu amor, he luchado con vigor. Oh, you already know this love is all yours, baby, so take it, we've been here before, I'm strong enough to say this, oh, baby. Dios me dio este corazón, y su prioridad es latir por ti. Never takes my life, it's fine, I'll barely go to war, te voy a seguir amando sin fin. Oh, this. Oh, this. Oh, this. To the lights. To the lights. What else? What do you do? What do you do? It's my position, ay, Dios. If you leave me for a mistake, that would drive me crazy. Yo te amo siempre Tú eres mi reina, mi luz Mami te canto mi canción Si tú me dejas muero de dolor You already know this love is all yours baby So take it We've been here before You're strong enough to save us Oh baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti If it takes my life it's fine I barely go to war Te voy a seguir amando sin fin Dice la gente Jamás te arrepentirás de ser valiente Te protejo sin temor eternamente No vuelvo a decir que no haría por ti You already know this love is all yours baby So take it We've been here before But it's strong enough to save us Oh baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti If it takes my life it's fine I barely go to war Te voy a seguir amando sin fin Atención chimoso El que quiera perder su tiempo que me aconseje Que estoy en romo pero feo Feo Y hoy hay que dame banda Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera Cuando tú me mantengas, blame He sido el incomprendido A mí nadie me ha querido tal como soy No me caiga atrás que te pude Y hoy creo que voy a solito estar cuando me muera Ya voy a cantar He sido el incomprendido A mí nadie me ha querido tal como soy Atención vecino Pásame la jugada Que andamos en jangueo Y cojo ruta Que viva el teteo El desacanto Vivete la vida Y disfruta Que nadie me aconseje Que estoy en romo feo 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 Atención vecino ¿Quién está en la casa? La boca Pastilla Erró mucho de tequila El padre Bacila Dilata de la popela Las manos Pa' arriba Toda mi gente está activa Prendido En fuego Bien ruling Vamos pa' encima No puedes hablar de me Si tú no pagas me pele Cuando tú me mantengas Entonces venga yo pene Chingaste la vida Si no ella te chinga Por eso siempre yo hago lo que me sale la pena Pásame la boca Que andamos en jangueo Y cojo ruta El que está borracho Con la mano pa' arriba Te viva el teteo Y desacanto Vivete la vida Y desacanto Y desacanto Pásame la boca Que andamos en jangueo Y cojo ruta Que viva el teteo Y desacanto Vivete la vida Y desacanto Y desacanto Luego me dijo Vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota Rápido Nos dieron las tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándola Yo pa' repetirla otra vez Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota Rápido Nos dieron las tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándola Yo pa' repetirla otra vez Dime Beba Fecha y hora Y te paso a buscar Yo le llego a donde los demás Tú sabes que no le llegan Río de botella De champán De la capa al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve Ese cuerpo Escaparate El traje combina Con la Mercedes Granate No hay otra forma Que ellos traten Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose Y todos los gemidos Que ya no quiero nada Que no sea contigo El DJ mixto Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose Y todos los gemidos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias Sin el equipaje Sin viaje de vuelta Por la isla Te va a dar una vuelta Bebé solo avisa El sábado te teo El domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas Como quien graba con B-Sai B Salirá las amigas del party Ella se quedó Mirándonos a los ojos No al reloj Y nos fuimos en Pugués en el apartamento En privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos De un beso no cantó Y nos fuimos en una Empezamos la una Y con las notas rápido Nos dieron las tres Perreamos todas las noches Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios Pa' repetirlo otra vez Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose Y todos los gemidos Que ya no queda nada Que no sea con ti Baby No me llames Que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí Que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis chiles Yo ando de este chamba A loca Bajé con un flow nuevo A caja de mi hackear Lo muevo de lado a lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Yo ando de este chamba A loca Que Dios me libre de volver A tu lado Lo muevo de lado a lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Corona Yo Voy con la fama Aricaena Piña colada No tengo pena Estoy con la fefa Ella es la jefa Ella lo baila Ella me enseña Hoy no trabaja Está morena Fuck la fama Fuck la faena La noche es larga La noche está buena Mambo violenta En fin del problema Mira que fácil te lo viste así ABC One, two, three Mira que fácil te lo viste así Que estamos tus mami Ya no está pa' ti Mira que fácil te lo viste así ABC One, two, three Mira que fácil te lo viste así Que estamos tus mami Yo ando de este chamba A loca Bajé con un flow nuevo A caja de mi hackear Lo muevo de lado a lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Corona Yo ando de este chamba A loca Que Dios me libre de volver A tu lado Lo muevo de lado a lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Corona Yeah Voy a 180 porque suena recién esto Te distrae yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recién esto Ey, ey Te distrae yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito los días Cielo 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 Peppa y agua pa' la seca Tu el mundo en patilla en la discoteca Peppa y agua pa' la seca Tu el mundo en patilla en la discoteca DJ Nickster En patillao Música Sube las manos y las botellas pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, oh, oh Prima la boca y el alcohol Y prendelo, oh, oh Esto se salió de control Y síguelo Uuuuh La golema Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Pepe pa' y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca El patillao Buh Juan, Juan, Juan Heronis Tú Me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Y que los dos Tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escucha bien mi canción Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación Yo no, no quiero ser infiel This is for ya players out there And I'm not just talking about the fellas You already know what it is Royce Too strong Y sé que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos sufriendo Nuestro amor tiene que terminar aquí Yo no quiero pero es así Aunque me duele el corazón Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no duela que aceptaré ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación Y entiende, entiende, corazón Y entiende, entiende, por favor No, 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 no No, no quiero ser infiel Me matará en la tentación Hola, soy Shakira Y ahora puedes escuchar mi canción Monotonía Con Hosuna, aquí con DJ Mixter Puedes tocarlo Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que aún ya fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que aún ya fuimos Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien Que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto Pero está delirando Ya de lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repita la movie otra vez que esa ya la vi Yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me sabe ya no hay na' No me sabe ganar tus labios Ahora es todo lo contrario Lo peor es que No fui culpa tuya Ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Que lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Ladies and gentlemen Con ustedes Ryan Castro and Suck Agarren a su pareja Y prepárense Una copita de ron Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor DJ Mixter Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, soy hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Todas las veo buenas Si bebo ron, la blanquita y la morena Si bebo ron, la gordita caret tierna Si bebo ron, la flaquita care barbie bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, soy hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego 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 Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, soy hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Yo la saco a bailar, aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra y su novio no me vio Le doy este peluche de traído de niños Y en enero de vacaciones pa' la tierra del peñal Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Ay, sagrado rostro, son Esa sardina está como buena Esa la hicimos pa' que bailen las niñas La señora, los manes y las tías Todo el mundo, dime eso De Ryan Castro, King Castro, el cantante del ghetto Que chimba, son De regalito de Navidad Pa' que bailen todas las niñas y las tías La señora, los manes y las tías Gracias por ver el video